Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy vamos a actualizar una aplicación de nuestro Xiaomi que va a hacer que podamos tener a YouTube flotante. ¿Qué aplicación vamos a actualizar? Pues te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de descarga para que podamos actualizarla. Cuando ingresemos al link nos va a aparecer algo como esto, mi video Fer Zavala. La aplicación que vamos a actualizar es la aplicación de video de Xiaomi. Actualizando esta aplicación vamos a poder tener YouTube flotante. ¿De qué manera? Ahora les digo. Y como pueden ver acaba de descargar el archivo, así que lo que vamos a hacer es instalarlo directamente desde aquí. Aquí ustedes lo pueden ver. Solamente le vamos a dar tap allí y ahora sí lo vamos a hacer tap en instalar. Aquí está el instalador, le damos en actualizar porque lo que estamos haciendo es actualizar esta aplicación de mi video de Xiaomi. El teléfono que estoy utilizando para este video es el Xiaomi 12, mi teléfono personal. Para que ustedes puedan ver que hago los videos con mi teléfono personal al igual que ustedes. Así que le doy ahora tap en abrir y eso sería absolutamente todo. Ahora lo único que nos queda hacer aquí es buscar el video de YouTube que nosotros deseemos. Por ejemplo yo voy a buscar uno de Fer Zavala. Aquí está Fer Zavala. Y muy bien, aquí me muestra ya los videos de Fer Zavala. Voy a hacer tap en uno al azar. Le doy tap aquí y como ustedes pueden ver, estoy viendo videos de YouTube sin anuncios y además con una función bastante interesante. Miren aquí, al hacer tap en esta esquinita lo que pasa es lo siguiente. Wow, no se hace ventana flotante. ¿Qué pasó Fer Zavala? Me has engañado, me has estafado. No chicos, si a ustedes les pasa esto, solamente tenemos que ajustar una configuración. Aquí vamos a configuraciones y vamos a escribir picture on picture. Solamente escribimos picture y aquí nos va a aparecer la opción de picture on picture. Le damos tap y lo que vamos a buscar es la aplicación de mi video. Aquí donde dice mi video, hacemos tap y activamos esta función. De esa manera cuando nosotros ingresemos nuevamente a la aplicación de mi video, aquí estamos. ¿Qué es lo que va a aparecer? Nos va a aparecer una opción más aquí en la primera que va a ser para poder poner la imagen de YouTube, el video de YouTube en ventana flotante. De esa manera como ustedes pueden ver, aquí yo tengo ya el video en ventana flotante. Y es más, si yo salgo, aquí puedo tener la aplicación, aquí puedo tener el video en ventana flotante sin ningún problema. De esa manera yo puedo abrir por ejemplo aquí mi Instagram. Como ustedes pueden ver, abrió Instagram y sigue funcionando aquí la aplicación de video. Entonces esto no solamente sirve para videos de Fer Zavala, sino que también aquí ustedes pueden poner su video musical. Pueden poner algún video tutorial para la cocina e ir revisando sus redes sociales y siguiendo algún tutorial. De esa manera van a poder sacar el máximo provecho a su teléfono de Xiaomi. Aquí está en la ventana de inicio y el video funcionando. Fer Zavala, pero haces videos solamente para teléfonos de gama alta como el Xiaomi 12. Esta vez vamos a hacer la prueba también aquí en el Redmi Note 8 Pro. Que por cierto, les voy a recomendar algo más aquí. En la parte inferior, aquí en la primera opción de la derecha, aparece mi perfil. Yo les recomiendo, chicos, yo les recomiendo que se logueen con su cuenta de Google. De esa manera cuando ustedes vayan aquí a la opción de tendencias, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener más recomendaciones de acuerdo al perfil de YouTube que ustedes tengan, de acuerdo a los videos que ustedes ven. Además aquí en la primera opción van a poder ver los videos locales, las descargas, que pueden descargar videos de cualquiera de estas redes sociales. Y aquí en tendencias poder buscar videos de YouTube. Vamos a abrir este de Carlos Bazán. Y como ustedes pueden ver, aquí ya me aparece el video de Carlos Bazán. Y aquí yo le puedo poner la primera opción. Y en el Redmi Note 8 Pro, como ustedes pueden ver, también está funcionando esta opción. Redmi Note 8 Pro, ventana flotante de YouTube. Cuando tienes actualizado la aplicación de mi video. Así que si te gustó este video, dale manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Sígueme en Instagram para que veas videos cortos muy bien actualizados para tu Xiaomi. Nos vemos la próxima. Yo soy Fer Zavala. Bye, bye.